La palabra la tiene usted. Gracias, Presidente. Ojalá y que pueda poner en mi boca las palabras justas que en este momento argentinas, fuera de este Palacio de Congreso, pero también en sus casas, en sus teléfonos, en sus domicilios, en sus trabajos, están siguiendo este debate que pone en vilo a gran parte de esta sociedad. Un debate que celebro que se dé, que se empezó a generar en la presidencia de Mauricio Macri, porque los debates tan fuertes como el que estamos asistiendo al día de hoy para muchas personas en la Argentina, no se definen de un día para el otro. Seguramente necesitan madurez social también. Madurez social para entender que al tema hay que debatirlo. Lo peor que nos puede pasar a una sociedad es no plantear nuestros problemas, sacarlos a la luz e intentarlos resolverlos. En ese debate aparecieron nuevamente una grieta que lamentablemente divide entre celestes y verdes a quienes piensan de una u otra manera. Lo dije en el 2018. Ambos colores defienden la vida. Eso tiene que estar claro. Tal vez desde distinta óptica o distintos puntos de vista. Pero esa grieta que ojalá mis palabras puedan cerrar en alguna medida empezó a estigmatizar a mujeres verdes y celestes. Entonces se definió como pacatas a las celestes y como fáciles o más rápidas a las verdes y que no le interesaba la vida. Ambas cosas son mentiras. Respeto a ambas mujeres que flamean sus pañuelos de los distintos colores porque sé que ambas defienden la vida. Pero acá va a haber un resultado en la votación. Un resultado que también se produce en relación a una madurez de este Senado o no, pero que interpreta el lugar que le tiene que dar a la salud pública en la Argentina. No hay duda que en la Argentina existen los abortos actualmente. Por cientos o por miles, porque la verdad que la clandestinidad no ayuda en saber cuántos hay es la ciencia cierta. También es cierto que la mujer que ha tomado la decisión es difícil que la cambie y que la clandestinidad sobre todo lo que hace es evitar que se informe para poder evitar esa muerte clandestina. No hay duda que la clandestinidad no ayudó a impedir que siga habiendo abortos en gran escala en la Argentina. No hay duda que no saber, no hablar, no oír, no escuchar, que ocultar, no ayudó a eliminar el flagelo del aborto. Ahora, se ha convertido en esta grieta tal vez en un falso dilema entre la religión y los ateos, entre los que quieren los bebitos y no lo quieren, entre los que quieren la muerte de posibles eminencias y los que quieren la vida a cualquier costo. No es eso el debate que tenemos que dar con altura en esta Cámara. No es el debate en la voz de los senadores que tenemos que seguir dividiendo a la sociedad, sino encontrar el punto medio en el equilibrio. ¿Y cuál es ese punto medio? El punto medio siempre es la ley. Porque en un país de tantas diferencias de pensamiento, de un crisol de razas, donde existe lo religioso, distintas religiones, que bienvenidas sean, donde existen los que no creen en religiones y los que tienen su propia ética y moral de vida, los que no la tienen, los que ni siquiera se preguntan sobre estas cosas, la única cosa que iguala y que genera la misma posibilidad a todos es la ley, no la clandestinidad, no el no ver, no el no escuchar. Yo me pregunto de qué se trata entonces. Entonces, se trata de que un Estado laico defina cuál es el lugar de la salud pública que le cabe a la Argentina. También se trata de ayudar a los que no se pueden informar debidamente frente a tomar esta decisión. A favor de las víctimas del desconocimiento, a favor de los que no saben a dónde concurrir, porque probablemente estén en la puerta de tomar esta decisión. ¿Existen en este recinto senadoras o senadores que voten esta ley y que defiendan las dos vidas? Claro que sí, yo soy una de ellas. Yo defiendo las dos vidas. Y justamente por eso creo que acá lo importante es que sepamos las causas de lo que está pasando, por qué siguen abortando en Argentina de esta forma y en la clandestinidad, donde además del bebé, muere su mamá. ¿Y cómo se soluciona esto? Se preguntarán. Pues bien, acá vamos a votar dos leyes. Una de ellas se llama la ley de los mil días, donde se le va a informar desde la salud pública a aquellas mujeres y a sus padres también, a sus maridos, a sus parejas, porque no nos olvidemos que también acá hay papás de esas criaturas y quieren informarse sobre los riesgos del aborto que se le practica probablemente a su pareja, sobre las posibilidades que dé el Estado si lo quieren tener ese bebé. ¿Cómo salir adelante con información que no la tienen ahora? Entonces, ¿qué es lo que te dicen o le dicen a esa mujer en desesperación? Con unos pocos pesos lo arreglas en un lugar donde te voy a decir. Cuando no, aquellas que tienen obra social y falsifican tal vez algún diagnóstico para salir airosas de esa situación en un hospital privado. Pero acá de lo que se trata es de aquellas mamás, aquellas mujeres y sus parejas, ¿a dónde concurrir a informarse para probablemente también evitar ese aborto? Porque claramente una ley no obliga a abortar, no convence cabezas, no hace a las mujeres más fáciles para que, dice, total, tengo esta solución. Yo he sido mamá y sé lo que es tener un bebé en tu vientre y sé lo que uno siente y me imagino esas mujeres de pensar que el aborto es la única solución porque no hay un Estado presente que les explique que hay otras soluciones. Aportes económicos, acompañamiento, terapia, ayuda escolar, eso no existe en este momento. La mujer que está con su pareja muchas veces en este dilema no tiene ninguna otra posibilidad que caer en el más oscuro y horrendo de los mundos que es la clandestinidad, que es no saber, no informarse, no saber a dónde concurrir. Por eso, según mis convicciones, yo creo que de esta forma va a bajar la cantidad de abortos en la Argentina, claramente como pasó en todos los países del mundo, porque defiendo la vida, porque sé que Córdoba, mi provincia, defiende la vida, porque me han escrito más de 5.000 mensajes de todo tipo, a algunos irrespetuosos, a algunos con fotos que no corresponden y a algunos a mi familia, pero decirles que esa preocupación que tienen y que tal vez los hace volver algo erigerantes, también es la misma que yo tengo. Quiero definitivamente que haya una ley que ayude a ayudar a aquellas que quieren abortar para que no lo hagan, para que puedan entender cómo tener ese bebé. Y aún a aquellas que con esta información que hay que darles, porque hay que dárselas, porque esa es nuestra obligación, deciden hacerlo, que sea un lugar seguro, digno, no a aquellos horrendos lugares que se benefician el bolsillo de unos pocos con los abortos clandestinos. Creo que decir la verdad la transparencia ayuda a esta sociedad, que va a ir madurando. Las organizaciones que defienden la vida seguiremos trabajando seguramente para explicar y para acompañar, pero el Estado tiene que sobrevolar las organizaciones, la religión, los sí y los no, los celestes y los verdes. Tienen que estar para informar a todos y tienen que estar para ayudar para que en este país disminuyan los abortos, pero que en este país la información, el conocer y el saber sea también un derecho para los argentinos. por ese motivo yo creo que es muy importante esta ley para todos los hombres y mujeres en la Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra. Tiene la palabra.